Buen día a todos los participantes que nos están viendo ya sea por Facebook o están unidos vía Zoom. Estamos muy agradecidos por su presencia. Hoy damos inicio a las presentaciones de lecturas, conversaciones propiciadas por Editorial Sinosargo en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt. El objetivo de esta primera actividad es presentar las editoriales Sinosargo y Marginalia, ambas originadas en Chile y que comparten algunos proyectos. Por parte de Sinosargo estamos aquí Daniel Rojas Pachas y quien les habla Milvia Alata y por parte de Marginalia Gonzalo Geraldo. Sinosargo surge en la frontera norte en Chile, en frontera con Perú y Bolivia el año 2003. En una primera etapa es una revista virtual que busca conectar el campo cultural y la escena literaria en lo que llamamos el corredor sur o la macrozona andina. En ese entonces la escena literaria en el norte de Chile era precaria por la falta de plataformas y por una nula gestión en torno al libro, la literatura y su proyección más allá de lo que era la esfera local. Entonces Sinosargo viene a suplir esa necesidad y comienza a trabajar en una revista literaria. El año 2010 iniciamos nuestra aventura como editorial impresa y a la fecha contamos con más de 90 títulos de autores de distintas partes del mundo. A la par comenzamos a trabajar en estrecha relación con autores de Perú y con otros proyectos hermanos. Y desde 2016 la editorial tiene sede en México. Desde aquí seguimos publicando autores de Sudamérica. Sin embargo nuestra labor como proyecto es eminentemente territorial y con esto entendemos que el sello aporta una comunidad y se vuelve una especie de catapulta y vitrina para el trabajo de los autores de la zona en la que se habita. Por eso hemos establecido redes con otros colegas del Fondo Editorial Guanajuato por ejemplo y hemos publicado en estos últimos años a grandes poetas y ensayistas jóvenes pero de amplia trayectoria de esta región. Con el tiempo hemos visto que son tres los conceptos que han guiado el accionar de Sinosargo. Somos un proyecto multimedia en la medida que nuestras actividades abarcan una variedad de espacios de creación y compartir como lo han sido las revistas digitales, los talleres literarios, los talleres de edición y las presentaciones de libros en librerías, colegios y espacios dedicados al arte. El surgir en una frontera tripartita nos dio la oportunidad de conocer la realidad en los bordes. Es así que desde un inicio el proyecto responde a las necesidades que surgen de esta situación geográfica y que se ven reflejadas en la creación de los jóvenes autores de la región norte de Chile como son la migración y los procesos transculturales. Nosotros hemos decidido llevar esa idea de cruzar los bordes como parte de nuestra identidad ya sea el lugar geográfico en el que nos encontremos y continuamos trabajando bajo esa idea incluso aquí en México. Otro concepto clave en nuestra identidad es el cruce de disciplinas, sobre todo la colaboración entre artistas de la ilustración y del cómic que nos han permitido desarrollar proyectos que se han beneficiado mutuamente. Y en esta simbiosis hemos podido llevar a cabo adaptaciones de novelas, por ejemplo, chilenas del siglo XX a lectores jóvenes. Ahora, este, bueno, les voy a dejar con Daniel que les va a hablar un poco del catálogo de la editorial. Bueno a todos, pues si no salgo, ha llegado ya a los más o menos 100 títulos con distintos autores latinoamericanos. Partimos, como bien dijo Milvia, en el año 2003, primero como un fanzine, luego como una revista digital y pues fuimos sumando experiencias a ciertas redes y articulaciones que ya para el año 2010 pues se transforman en un proyecto editorial impreso que en una primera instancia, en una primera etapa responde pues a la necesidad de generar una plataforma o un soporte para autores del norte grande de Chile. autores que por distintos motivos, principalmente el cierre de espacios o de algún modo la precarización de la escena cultural a partir de los años 70 por motivo de la dictadura, que generaron una diáspora de muchos creadores y luego pues también el centralismo y otros factores que impidieron, cierto, que muchos creadores pudieran publicar sus primeras obras, nos lleva a generar este primer, digamos, momento de la editorial que trabaja con la memoria tratando de generar una plataforma crítica para recuperar el trabajo de autores como Guillermo Deisler, Oliver Welden, el grupo Tebaida y también pues a la vez publicar los primeros libros de autores como Marcos Kisper, Juan Malebrán, Rodrigo Ramos Bañados, Víctor Munita, entre otros que hoy pues ya tienen una trayectoria reconocida pues fuera de su propia localidad. Luego pues la editorial empieza ya a publicar autores latinoamericanos, pero de las inmediaciones, principalmente autores peruanos, bolivianos, argentinos, que empiezan a conocer el proyecto y ven en este nuevo corredor sur una posibilidad de proyectar su obra también más allá de sus propias fronteras. Nos convertimos en una alternativa, cierto, al mercado central que constituye Valparaíso y Santiago y pues también iniciamos unos proyectos, digamos, a la par como el Tea Party, que era un festival de poesía latinoamericano que reunió a más de 100 poetas a lo largo de cinco años y eso también nos permitió conocer nuevas voces e invitar, cierto, a otros autores a sumarse a nuestro catálogo. También pues autores que fuimos conociendo en línea, autores que se encontraban muy lejos, como Wilfredo Carrizales, que vivía en ese momento en China, un autor venezolano, pues prepara para nosotros una traducción de poetas chinos suicidas, que sin saberlo años más tarde, cierto, específicamente en 2019, nos llevan a presentar en el Instituto Cervantes en Beijing nuestro catálogo. Luego también pues autores de Santiago con Marc Pérez prepara traducciones de autores suecos, publicamos a Gottfried Ben, entonces nuestro catálogo se va de algún modo universalizando y ya en el 2016 con nuestra, digamos, nuestro traslado a México, el sello evoluciona y iniciamos un proceso de internacionalización que nos permite publicar autores de México que en algún momento pues habíamos querido publicar, autores de Centroamérica, pero que ya tenemos plataformas para presentarlos en este país o incluso lograr que ellos se trasladen a Chile y puedan presentar sus obras, como es el caso de Amaranta Caballero, Álvaro Luquín, Eduardo Padilla y antologías que hemos preparado, como lo último que vamos a presentar, que es Frontera Norte con el trabajo del Macorrea. Así que pues creo que esta última etapa en la que nos encontramos ahora en un trabajo de asociatividad con Gonzalo, que está acá y que ahora va a hablar un poco de su proyecto Marginalia, pues nos encuentra en un momento en el cual podemos ya presentar los libros, como señalé, en espacios como el Instituto Cervantes en Beijing, ahora aquí en Frankfurt, a través de este soporte virtual que ha establecido la feria, pero esperamos el próximo año estar en vivo en Alemania y también pues ir proyectando los libros a lo largo de estas grandes ferias como lo hemos estado haciendo ya desde hace cuatro o cinco años en la fil de Guadalajara, en la fil del Zócalo y en otros espacios en Baja California o en otras fronteras de Chile, de México y también de Chile, en ferias en Perú. Entonces, creemos que esto no sería posible a lo largo de estos años sin la asociatividad, los trabajos de coedición y nuestro trabajo al anexarnos también con fondos editoriales. Le voy a dar ahora el paso a Gonzalo para que hable de Marginalia y pues también de sus proyectos y cómo ha sido la evolución de su línea editorial. Primero que quisiera dar las gracias a la organización de la Feria del Libro de Frankfurt por esta oportunidad y también a Daniel y Milvia por la amistad, digamos, que permite una instancia como esta. Quisiera partir, no hablando directamente de marginalia, sino de ciertas advertencias a propósito del contexto sanitario, económico y político que estamos viviendo, donde, digamos, la voz que se escucha es la de los expertos. En este caso uno puede decir los filósofos de turno o los científicos que al parecer nos quieren ofrecer, bueno, respetando igual a Milvia, que sé que no me refiero a todo el gremio, pero sí a los que aparecen especialmente en los medios de comunicación de masa, que nos ofrecen certidumbre y respuestas. Y en este caso, nosotros como editor y también como escritores, en este caso modernos o ya postmodernos, no sé, creo que cuál es nuestra, digamos, respuesta o más bien réplica a esta certeza o certidumbre, que un poco es lo que está dominando, digamos, este mundo de expertos o de sabios, entre comillas. El escritor, el artista, el pensador, lo que tiene que ofrecer es la duda metódica, el juicio crítico, la ironía. Y en este caso estos elementos para mí se traducen, digamos, en dos grandes características, que es el juego o el humor, que siempre en contextos totalitarios, como el que creo que se puede avicinar o ya se está avecinando, digamos, se cancela o se suprime. Y también el otro es el tema de la interrogación, digamos. Lo importante no es llegar a a esa certidumbre o esa certeza, sino a interrogar o merodear esa verdad o esa búsqueda. Y esto tiene mucho que ver, creo que, con el trabajo que hace Sinosaro, el cual yo conozco ya hace más de diez años y que me he involucrado trabajando, preparando ontología junto a Daniel y a Milvia y también participando en las actividades que se hacían en la frontera, Chile-Perú y también también en la nación vecina Bolivia, que es la formación de una contrahegemonía, podríamos decir, literaria o cultural. Un poco que es algo que mencionó al comienzo en su pequeña exposición, Daniel, respecto a esta ausencia de medios o plataformas, que es algo que caracteriza siempre en ciertos momentos de crisis. Uno puede ver en la prensa o las redes sociales que se habla de esta ausencia de medios o plataformas, el cual sea no solo en nuestras provincias, digamos, en nuestros países, sea Chile, sea el caso de Perú, en el cual Sinosaro igual tiene un tráfico mayor, igual también en México, que ahora está. Eso también se da incluso en las capitales culturales de nuestros países, esta ausencia de medios o plataformas, y es porque no se ha recuperado esa memoria crítica, un poco, que también decía Daniel, que es muy importante. Que hay una... hay continuidad y discontinuidad respecto a un proyecto, digamos, que es contrahegemónico, digamos. Y respecto también a esto de... este juicio crítico, esa independencia, creo que también tiene esa contrahegemonía, que no responde a las demandas o temas que exigen los lenguajes del poder. Y para mí, ¿cuáles serían los lenguajes del poder hoy? Los culturalismos en boga, digamos. Y también ciertas... las narrativas visuales. Por ejemplo, hace poco vi que... hubo una columna que escribieron en un semanario español, dos escritores argentinos, Edgar Scott y Ariana Jarawic, sobre el tema de la exigencia de las casas editoriales francesas, de qué temas eran prohibitivos respecto a sus novelas. Entonces, también algo que... un poco creo que también editoriales como las nuestras van en contra, digamos, a hacer una crítica negativa de estas demandas o estos temas que exigen los lenguajes del poder. Un poco a la manera de lo que hacían los libertinos en el siglo XVII, los libertinos eruditos que tenían que enfrentarse a la... a la iglesia, digamos, a las demandas eclesiales. Y creo que en este caso los escritores, digamos, como tal, modernos, se tienen que enfrentar esa conformidad o conformismo para con el mundo. Y me gustaría como... esa... como... cómo nos enfrentamos a esa moralidad o conformismo para con el mundo es... creo que asumiendo un compromiso con la literatura. No una literatura al compromiso. ¿Cuál es el compromiso con la literatura? En este caso, con la... con la forma, digamos. Con la forma literaria, digamos. O sea... O... un poco creo que también si uno... los que... están en esta charla y que no conocen el trabajo de Sinozaro y también de las editoriales Amigas, como en este caso Marginal, la cual dirijo junto a Matías Ábalos, uno puede ver en el caso del trabajo con los... o sea, los catálogos de poesía o en el catálogo también de narrativa y de ensayo que está un poco el privilegio, digamos, por la materia, por las materialidades, por los lenguajes. Y algo que también quería retomar es el tema de... de cómo se conforma esta contrahegemonía, digamos. Un poco que ya se historiaron la pequeña historia de Sinozaro que ya lleva un... ya lleva diez años, digamos, como... como casa editora. Este ejercicio de desterritorialización. En este caso, obviamente, que no todo es... no todo es Santiago, no todo es Lima, no todo es Ciudad de México. Y que por eso hay una... o sea, es manifiesto evidente la apuesta por las escrituras territoriales, digamos. Escrituras territoriales que también, dicho ese paso, hay que nombar también a otros editores y escritores que creo que también están en esta misma senda, que son como el colectivo de los pueblos abandonados, donde está, no sé, Oscar Barrientos, narrador y poeta del extremo sur, Cristian Geiser, del Norte Chico. Bueno, también hay un pronunciado a Víctor Munista, que está también en el Norte Chico, en Copiapó. Bueno, también otras, digamos, empresas singulares que también tienen que ver con esta experiencia colectiva de estas escrituras territoriales, no sé, en Iquique, el Festival Matute, bueno, en Cuchabamba, lo que está haciendo Juan Malebrán, y algo que también, bueno, en Valparaíso, algo que también, un trabajo encomiable que hace Gladys, y después ya en el sur, digamos, lo que ha hecho Alexis Figueroa ya hace, ya desde los años 80, nucleando ese espacio con otros poetas que han permanecido en la región, eso también hay que notar, que la gran parte de estos escritores permanecen en su provincia, no por un gesto crepuscular o melancólico, sino porque piensan que de ahí se puede construir otro relato, o también otras formas de vida, digamos, que permitan, digamos, ocupar ese aparente espacio que está en el centro, y que creo que no es tal. Y el otro componente, creo que también relevante, es el de la amistad, digamos. Creo que si, sin ello, creo que esto no andaría, y sería un espacio más de los que uno, yo, como siendo de Santiago, se nota a veces la ausencia de la amistad, y más bien simplemente la simple apariencia o indiferencia social de una reunión más, o de una feria más, y en este caso creo que lo que ha hecho, lo que hace, si nos sale un poco, es también juntar una banda, digamos, de amigos y amigas, escritores, escritoras, editores, editoras, a pensar, digamos, en nuestro oficio. Y en la otra, en la otra, digamos, en la otra parte quisiera hablar ya de marginales. Muchas gracias Gonzalo. Es cierto, o sea, todo lo que planteas tiene que ver con una serie de principios, ¿no? Que Emilia nombró al comienzo, y que pues creo que orientan nuestro trabajo, o sea, hay una empatía, hay una hermandad, hay otros conceptos también que exceden, ¿cierto? La idea común que se tiene, por ejemplo, el tráfico, la idea del matute, ¿no? La idea de pasar libros, de ser como chasquis y estar llevando los libros de un terreno a otro. Podríamos contar muchas anécdotas y aventuras que se han ido dando a lo largo de estos años y que en realidad no solamente configuran, como dice Gonzalo, una banda, ¿no? Sino también familias, o sea, grupos que de algún modo se unen frente a los distintos momentos que van configurando el desarrollo de estos proyectos. Aquí pues veo que se acaba de unir también Raúl Castillo, que es un compañero del norte, de la parte del norte chico, ¿cierto? Con el trabajo que se está haciendo en Montepatria, ¿no? Con Riel, que es un festival que ya va, está proyectando una tercera versión y recuerdo en unas reuniones que tuvimos en la última versión, también vía virtual, por esto de la pandemia, pues se habló mucho de la necesidad de una editorial y claro, o sea, como dice Gonzalo, muchas veces esto nace obviamente de una inquietud natural, ¿cierto? De grupos humanos que necesitan expresarse, que necesitan comunicarse, generar una interpretación de su realidad, de su momento, que no necesariamente van a ir a tocar una puerta o buscar la ayuda quizá de un medio en Santiago o en una gran capital que los va a ver solamente como un número o como simplemente un trabajo más que poner a imprimir y luego entregarlo, sino que más bien quieren generar una identidad, una imagen, ¿no? Un sello o algo que los distinga y que también reúna a esa comunidad y creo que eso es lo que nos ha ido asociando con proyectos similares en distintas latitudes, ¿no? Y un poco eso ha sido también asociarnos con fines materiales, prácticos, que tienen que ver también con la proyección de un libro, con la difusión de un autor, puesto que nosotros conocemos muy bien la realidad de la frontera. Hemos trabajado con esa realidad de vivir a media hora o una hora de una localidad que ya nos abre la puerta a otro país y tener que toparnos con una barrera, una barrera natural que determina la soberanía de los países, pero que no deja de ser una limitante en algunos momentos para proyectos culturales, proyectos que buscan la integración, el diálogo, la apertura, como decía Gonzalo, temas que muchas veces se manosean o que en campañas o en ciertos momentos se ponen ahí en primer plano, pero que en la práctica son muy difíciles de lidiar cuando quieres trasladar a un autor, mover una cantidad de libros y no necesariamente para vender, sino para proyectar, ¿no? Y pues eso también nos ha llevado a algo que comentó Gonzalo, ¿no? Buscar socios, amigos, ¿no? En distintas regiones y hacer coediciones que permitan la producción de un mismo libro en distintos lugares, o sea, que se imprima en Bolivia, que se imprima en Perú, que se imprima en Chile y que en base a eso trabajemos la distribución. Y pues queremos compartir un poco eso también con, refiriéndonos específicamente a cómo publicar con Sinosargo, ¿no? Es una pregunta que muchas veces hacen. ¿Cómo es que se va a publicar con Sinosargo? Y bueno, hay toda una evolución en relación a cómo se va eligiendo o cómo se ha podido, ¿verdad? buscar las maneras de publicar a las personas puedan tener algún tipo de simpatía, de conexión con la editorial. Entonces, bueno, creo que Daniel puede relatar mucho mejor este proceso. Claro, creo que hay dos fotos que son ilustrativas, ¿no? O sea, por un lado hay algunas obras ya publicadas de autores de trayectoria o títulos que de algún modo pues nosotros hemos buscado o también nos han encontrado, ¿cierto? El caso de Roy Sigüenza, autor ecuatoriano de larga trayectoria, fue muy particular porque nosotros fuimos invitados por, digamos, el fomento lector en Chile a una feria como comitivo oficial en Ecuador y me tocó escucharlo, leer en una mesa donde estaba también Soledad Fariña, creo que Rocío Silva Santisteban, poetas latinoamericanos, ¿no? Importantes, Roy estaba en esa mesa y me gustó mucho lo que escuché, luego pues consulté con algunos colegas de Ecuador, poetas, por el contacto de él, me acerqué a conversar con él, un proceso, ¿no? Hay textos que llegan así, hay otros textos que llegan porque personas puede ser que vean esta charla eventualmente, escuchen por ahí o vayan a una presentación, les guste la forma en que trabajamos y nos presenten un manuscrito. Lo que creo que debe quedar claro es que nosotros, y creo que eso también lo compartimos con Gonzalo, creemos en la transparencia, ¿cierto? en el diálogo y en la dignidad que tiene que haber en la relación entre editor y editado, o sea, no somos un editorial de pago, no buscamos cobrarle a un autor, venderle una promesa de éxito o de fama o de posicionamiento, sabemos que muchas veces en algunos autores existe esa necesidad o ese deseo, nosotros tratamos de aterrizar esta situación en base a nuestra experiencia, también como autores, y pues decirles que nosotros somos un editorial que trabaja con recursos limitados, que materializar un libro es algo que tiene un costo y que por tanto es una apuesta y un compromiso que nosotros asumimos a largo plazo y que implica cierto un diálogo, un tiempo y de algún modo una articulación para gestar los recursos, nosotros como editorial trabajamos año a año planificando y pues hay un tiempo de espera, pero tratamos de mantener el contacto con el autor, pues leerlo, entregarle un informe de su obra, nuestra apreciación y también comunicarles, si es que él se va a sentir cómodo con nuestro catálogo siendo parte de este editorial o pues si realmente sus aspiraciones o la visión de cómo proyectar su obra es otra, pues tenemos, como ya señalamos, una red de asociados a los cuales podemos redirigir este proyecto, quizá él se pueda sentir más cómodo publicando con Manta Ediciones de Dardo León en México o en Iquique y también quizá hay autores que ya han publicado con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? La experiencia fue genial, conoces otro proyecto en el cual pueda otro libro darlo a conocer, que ha sido el caso de Pedro Mena, ¿no? Él llegó a nosotros en el 2012 con una publicación en nuestra revista, luego en el 2014 envió otra colaboración como articulista, luego en el 2016 me tocó conocerlo recién en persona, o sea, cuatro años después cuando estuvimos en México, ¿no? En una lectura se acercó a saludarnos, finalmente vimos un rostro, ¿no? Pudimos darle la mano, saludarlo y pues un año después él me dice, tengo un poemario que no sé, quizá no te interesa, pero puede ser que te llame la atención, Heráclito, lo publicamos, él fue a Chile, presentó el libro en Perú, en Chile, año siguiente lo invitan a Bolivia, al Panza de Oro, a dar unos talleres también en Sucre, y luego pues finalmente en ese proceso conoce a Gonzalo, digamos, de algún modo comparten lecturas, una visión de lo que es el ensayo, y pues luego publica con Marginalia y va a Santiago, entonces son procesos que toman tiempo, o sea, como pueden ver, del 2012 a la fecha, pero eso no significa que no se den, pero hay que tener paciencia, es un proceso que nosotros manejamos con mucho respeto y mucho compromiso y creo que los canales son directos, o sea, está la página, la editorial, el correo, Facebook y también pues la revista, que es el filtro, no sé si el filtro, pero el primer canal para conocer un autor. O por lo menos uno de los canales digamos más más cercanos, porque hay muchas personas que colaboran con la revista en distintos lugares del mundo y que pueden mandar sus textos ya sean de poesía, ¿verdad? O que pueden ser cuentos cortos, reseñas y siempre se han aceptado de una manera digamos bastante cercana en la que uno puede dar algunas cuantas sugerencias, se pueden mostrar algunos textos, pero en el fondo se trata de publicar, ¿verdad? Como esa parte social, esa parte digamos de compartir con distintos tipos de personas en distintos de distintas formas de pensamiento, ¿no? Digamos que la revista tiene un poco más esto, que es un poco más abierta y luego hay algunos que se vuelven colaboradores que son mucho más frecuentes y que eventualmente pues podrían estar publicados, ya sea con un libro propio o muchos en las antologías, ¿no? que quizás no hemos comentado todavía mucho eso, pero sí tenemos varias antologías en las que tenemos sobre todo poetas jóvenes, poetas jóvenes y de las cuales incluso para citar un ejemplo surge el festival, el Tea Party, que reúne a una gran cantidad de jóvenes durante cinco años, ¿verdad? se hicieron cinco versiones del Tea Party. Y también voces que, no solo decir que es solo para jóvenes, sino también autores que, como señaló Gonzalo, ¿no? Y Milvia son autores que de repente no es que hayan visto postergar su obra, sino que han elegido también trabajar desde otros núcleos creativos como el caso Alexis, el caso de Oscar Barrientos, que también se han ido sumando a este proyecto, ¿no? O autores de mucha trayectoria como Elvira Hernández o Mario Montalbeti y ahora Coser y Reynaldo Jiménez y pues tratamos de hibridar eso, ¿no? En el catálogo. Sí. Eso era una respuesta muy interesante, ¿no? Tú veías muchos jóvenes y también a estos que ya están, digamos, en una trayectoria mucho mayor y intercambiaban y veíamos ciertos acercamientos entre las creaciones que se mantienen a través del tiempo, ¿no? Claro, sí. O sea, también, pues, un poco la parte de la editorial siempre ha sido la gestión, ¿no? Tratar de generar espacios que de algún modo, pues, sobrepasen al centralismo. Por años, cuando estuvimos en Arica, trabajamos en la coorganización con el Consejo de Cultura del Premio Joven Roberto Bolaño, que es un premio nacional que en un momento, pues, gracias a las gestiones que nosotros realizamos, pudimos lograr que ese premio se trasladara a Arica y anualmente en paralelo al Tea Party se hacía la celebración de este festival y, pues, del Premio Roberto Bolaño y llegaban jurados, premiados, prensa y esto, pues, generaba eso, ¿no? Generaba una hibridación, una mezcla de distintas generaciones. y que al fin y al cabo también de ellos, de esos talleres, han surgido algunos, algunos autores de la editorial, sobre todo del norte, ¿no? Donde ahí es donde se hizo más gestión en relación a los talleres literarios. Sí, claro, o sea, nosotros hay que señalarlo, o sea, seguimos teniendo, digamos, gestión en el norte hasta el año pasado, hicimos talleres de diálogos, de literatura en el aula, llevamos escritores, dibujantes de cómics y también gestores a distintos colegios de la región, eso lo hemos mantenido por años y también talleres gratuitos, talleres en centros culturales o en espacios alternativos y, pues, claro, fueron surgiendo nuevas voces, que creo que es lo importante, ¿no? Que una editorial de algún modo también genere, no una escuela, no un tipo de escritura que necesariamente tenga que ser la escritura de del editorial que queremos imponer, sino que sea un espacio para que distintos estilos se materialicen. Creo que a partir de eso fue que también empezaron a surgir otros proyectos editoriales en la ciudad que respondían a otras necesidades, no más específicas, publicar solamente textos de terror, publicar solo textos regionales, publicar literatura aymara, porque de algún modo se fue profesionalizando la escena y creo que no es casualidad que, pues, por varios años fuimos a la región con mayor proyección editorial, siendo que Arica es un lugar de una población de 100.000 habitantes frente a grandes ciudades de un millón o dos millones de habitantes que muchas veces nos decían, pero, pues, aquí no hay una editorial y era porque de algún modo nosotros aprovechamos nuestras, de algún modo, debilidades para fortalecer más bien oportunidades que vimos, como por ejemplo el corredor, o sea, el saber que había un contacto directo con la escena y la tradición cultural boliviana y peruana y que de algún modo, no quiero decir que nos anticipamos, pero que de algún modo, pues, esto fue eclosionando aún más cuando se empezaron a dar los últimos fenómenos migratorios en Chile, que para nosotros no era algo que nos sorprendiera, sino porque nosotros siempre habíamos visto el territorio como algo no homogéneo. Bueno, le voy a dar el paso a Gonzalo, que va a hablar ahora de marginalia. Quisiera como también subrayar tres elementos que señalaron Milvia y Daniel, que creo que también marcan tanto a Sinosargo como a Marginalia y a las editoriales que colaboran o participan, digamos, participan juntos, digamos, que es el tema de la asociación. Igual también esta formulación o formación de identidades, obviamente que identidades no homogenizantes, que creo que hay que poner en claro y también el trabajo, el tema procesual, digamos. En este caso, el procesual porque también hacer un libro, componer un libro, escribir un libro, es un, digamos, un proceso como tal. Entonces, no es una causa natural, no, no es algo que venga de la nada, digamos. Y respecto a estos fines materiales o prácticos, me voy a referir a Marginalia. Para mí, el fin material y práctico, primero, tiene dos, digamos, que sería el, y están circuncritos al placer, digamos, que sería el placer por la lectura y placer por un género difícil que es el ensayo, y tal. Marginalia de Editores nace el año 2016, digamos, es mucho más joven que Sinosargo y tiene como fin práctico en este caso, simplemente, nace por la necesidad de un lector, que en este caso sería, sería yo, por ver publicados sus, los ensayos que gustan, que le gustan, digamos, y que también comparte con otros, con otros lectores, con otras lectoras. En un programa que se emitió la semana pasable con también otro editor mexicano y le contaba la anécdota de que Marginalia nace mientras cursaba literatura en la facultad y me encontré en Aqueles de la biblioteca con un libro sobre Roland Barthes, que es Barthes, Literatura y Poder, de Alberto Giordano, que es un ensayista y profesor Rosarino en Argentina. Y tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocerlo y le dije que me interesaba mucho ese libro que se editó en el año 95, fuera publicado nuevamente y de ahí, digamos, de ese entusiasmo que creo que siempre es necesario tener parte, o sea, parte, digamos, editorial por el entusiasmo y también por la por la curiosidad, digamos, por las fuerzas ganas, digamos, de conocer, digamos, y también de dudar a partir de la experiencia de Marginal, una editorial que está dedicada al ensayo literario, digamos, que en el caso chileno, porque si uno habla de ensayo literario, donde está Daniel, que es México, digamos, bueno, en el caso argentino, hay una tradición, digamos, robusta, digamos, y que incluso editoriales, pequeñas editoriales pueden tener una colección o un catálogo de ensayo, digamos, permanente, y en el caso chileno, recién en los últimos, digamos, cinco años han nacido algunas editoriales que se dedican, tres, cinco, diez años, que publican especialmente, digamos, pequeñas editoriales, porque dejo de lado cuarto propio, digamos, que ya no es mediana editorial y que ya tiene una, es de fin desde los ochenta, digamos, ya tiene una amplia trayectoria, pero más bien de las pequeñas editoriales o llamadas editoriales independientes, muy pocas, digamos, tienen un catálogo dedicado exclusivamente al ensayo o que tengan continuidad, digamos, porque en el caso chileno, digamos, no, si se dice que la poesía no vende, el ensayo menos aún, digamos, entonces, pero, digamos, no es para, no es motivo para quejarme, digamos, eso, sino simplemente para constatar que, digamos, que el fin práctico, digamos, es porque mi gusto por el ensayo, digamos, no tanto porque me vaya a ir bien o no, pero ese gusto por el ensayo también está marcado respecto a un poco lo que había planteado al comienzo de que entiendo por los valores, digamos, del ensayo, digamos, que sería el de la duda, el juicio, el juicio crítico y la ironía, digamos, y un poco que creo que eso marca, creo que para mí parte de los propósitos de lo que busco, digamos, en el catálogo de que se manifieste esa claridad, esa independencia o esa serenidad, digamos, que son, digamos, principios que no son principios personales, digamos, sino más bien son parte de la tradición, digamos, que la cual inaugura Montaigne, digamos, entonces un poco de ahí parte el tema de Marginalia y que al igual que el caso de Sinosargo lo que busca es ampliar un poco en el ensayo continental, digamos, de las últimas producciones ensayísticas, digamos, y también un poco el rescate y la traducción, y de ahí que partes Marginalia con la publicación de Alberto Giordano, que digamos que con un libro que se llama Combartes que reúne este monográfico y algunos artículos y ensayos sobre la obra del escritor y pensador francés, y luego después el segundo libro es Conta el origen del poeta y también ensayista Víctor Quesada, a los que recomiendo mucho no solo el libro Conta el origen sino más bien su obra su obra digamos poética y también como ensayista que pueden buscar por la web digamos y también bueno y también las otras últimas obras tienen que ver un poco con este espíritu asociativo digamos que ha sido publicar un ensayista boliviano Juan Cristóbal Maclin digamos que creo que digamos que el gesto viene porque creo que es notable su prosa digamos creo que uno de los altos valores digamos del ensayo creo que en el contexto del cono sur digamos y que tienen allá una amplia trayectoria especialmente escribiendo en prensa digamos más de 20 30 años más o menos ya escribiendo Juan Cristóbal Maclin y creo que una de las pocas publicaciones que hay de literatura boliviana en Chile pese a que somos países vecinos los libros que se producen en Bolivia no llegan a Chile no llegan a Perú no llegan a Argentina bueno menos a México entonces obviamente que creo que es necesario digamos mirar las tradiciones de nuestros países vecinos y también porque no simplemente por un gesto simplemente o sea un gesto solo de hermandad digamos sino más bien es porque hay exigencia y hay cualidades digamos de la literatura boliviana contemporánea los otros dos últimos libros son el que ya mencionó Daniel que es el de Pedro Mena vicios anotados digamos que también obviamente que prolonga ya una tradición que ya es muy larga del ensayo digamos o sea el ensayo en México digamos y creo que también en el caso para el caso chilano igual oxigena digamos porque además tiene dos secciones una de anotaciones literarias y uno más como digamos de más bien de artículos de costumbres digamos un poco que igual le da otra otra fuerza digamos y que también incluso más cercano a la crónica que es un poco un género que puede ser más digamos más cercano acá en Chile y la última publicación que le hicimos con hemos hecho o sea la de vicios anotados fue un codición con Sinozargo y también la última que es el pensamiento del poema del lingüista y poeta Mario Montalbetti que en este caso yo creo que no es necesario que lo presente pero digamos que para mí digamos que también fue fue grato digamos participar en ese proceso de de edición y al igual que Sinozargo que tiene su revista porque ya lleve varios años con con el con el otro editor que estamos que estoy en este digamos esta segunda etapa creo que de Marginalia que es Matías Ábalos vamos pronto a estrenar una revista de formas de la crítica o boletín que se va a llamar almanaque y que va a ser una revista impresa hacen falta las revistas literarias o culturales y creo que impresa hay que insistir creo en en esas materialidades no sé si todo lo que esté en la nube o en la web sea tan imperecedero entonces le voy a hacer esta revista que esperemos que empiece a circular ya a fin de año y que va a reunir entrevistas poemas y ensayos especialmente y bueno y para para cerrar quisiera como mencionar las las publicaciones del próximo año ya que en una feria se se bocean digamos las novedades tengo que aprovechar la oportunidad ya que no creo que vaya a Alemania nuevamente es dos libros que son uno se llama Las medusas estética y terror de la ensayista y filósofa argentina Silvia Schwarzburg que va a estar yo creo para el primer semestre en físico digamos y una traducción de un narrador y crítico brasileño que es Felipe Charbel digamos que son todos autores digamos de menos de 50 digamos que están produciendo actualmente eso pues solamente queremos cerrar con algo práctico ya la presentación y luego leer algunos comentarios y un par de preguntas que se han hecho lo práctico tiene que ver con pues la distribución que es una parte que siempre suele ser el talón de Aquiles de las editoriales independientes y en este caso pues comentar que en la medida que hemos ido creciendo también hemos ido afinando y perfeccionando nuestros canales de distribución para hacer llegar las publicaciones a la mayor cantidad público posible en los distintos países en los que estamos como Gonzalo dijo pues aquí materializar un libro es complejo y boció alguna de las próximas publicaciones y esperamos pues también como editorial amiga ayudar la distribución y llegar esos libros a más público y estos son algunos de los canales que pueden consultar en México en librerías de grandes cadenas pueden conseguir los libros por impresión bajo demanda Sambor Dandy El Sótano son librerías inmensas también pues a través de nuestra propia web tenemos un canal de ventas también está en el libros que venden a las redes digitales de C-Pub de alguna parte de nuestro catálogo y que estamos viendo para poder subir y completar todo verdad para que todos puedan acceder también en Los Pájaros que es un local que está en Guanajuato ustedes saben pueden adquirir algunos de nuestros libros en versión física en Argentina en mi casa librería atípica luego bueno librería Corredor Sur que más bien tiene otra idea de trabajo verdad que puede conectar distintos puntos donde pueden encontrarla y bueno ahora en Frankfurt Rights que es una nueva modalidad una nueva plataforma en la que estamos sumando donde vamos a poder tener otro tipo de intercambio y más bien donde se puede ver el tema de los derechos lo cual va en beneficio de nuestros autores tratar de llevarlos a otras plataformas a otras editoriales para que puedan ellos mostrar su obra ah bueno y puedes comentarle Mil Gotas también sí Mil Gotas es la librería que se encuentra ubicada en el Instituto Cervantes en Beijing y en Chang'ai y es la librería en español en China y que pues tiene una gran cantidad de obras de autores universales pero también pues los libros en Osargo a partir del año pasado están ahí lo cual abre el mercado asiático lectores principalmente porque el Instituto Cervantes se preocupa pues de la difusión del español y tiene muchos lectores chinos nativos que pues están incursionando en la traducción y la lectura de autores hispanoamericanos lo cual para nosotros es importante porque no solamente como dijo Gonzalo hay una hegemonía de las lecturas sino que también se abre un poco el canon y frente pues a una obra de Neruda o de un Gabriel García Márquez también pueden optar a leer quizá libros de autores emergentes y también autores de trayectoria pero que no están en grandes sellos ¿no? y con una distribución inmensa creo que es importante tratar para nosotros de balancear que los libros estén en la mayor cantidad de plataformas algunas muy digamos oficiales algunas de amplia distribución pero también en proyectos que son similares o sea el caso de librería típica o el caso de Corredor Sur o Los Pájaros ¿no? que son también pequeños proyectos que de algún modo comparten las lógicas ¿no? las lógicas de trabajo y de diálogo entre en este caso entre el librero como curador y pues el lector eso en términos generales no ha sido la presentación y pues hay una pregunta para Gonzalo si podía repetirle el nombre de los de los autores de demandas y prohibiciones de las editoriales francesas o el nombre del artículo Roberto Rodríguez Reyes hace la pregunta si la podía repetir que no Roberto Rodríguez dice si podrías pasarle el artículo que mencionaste o al menos hacer alusión a los autores de ese artículo francés sobre demandas y prohibiciones ah no era la referencia era bueno fue una digamos de esta lectura omnívoras que uno hace sobre el tema de los libertinos eruditos del siglo XVII y no es que yo haya pero después después les puedo mandar alguna algunos links porque hay una antología respecto a la situación de los libertinos eruditos franceses del siglo XVII digamos que un poco que es la aposta de la modernidad digamos y que mantienen esa independencia de su juicio escrito digamos para mí un poco esta mirada profana de la modernidad digamos de la ilustración que marca creo que el destino del escritor pero ahí después le podría mandar la referencia para no para no ser un charlatán digo un saludo también a Montepatria a Javier del Cerro un saludo desde Uruguay a Wilfredo Carrizales traductor en Venezuela pues a todos ellos un gran saludo gracias por por estar atentos y estar compartiendo el video si déjame checar si hay alguna pregunta por el chat no saludos saludos gracias buen debate saludos a todos y pues ya vamos a cerrar solamente invitándolos a a que pues sigan en contacto con las actividades que tenemos para esta semana en Frankfurt hasta el día 18 la próxima mesa que es hoy en unas horas más cierto a las 12 horas México 2 horas Chile y 19 horas Alemania vamos a tener un conversatorio en honor cierto a la figura de Enrique Lin este poeta ensayista novelista crítico performance chileno que pues para los que participamos en la mesa es una figura ineludible va a estar Roger Santibáñez de Perú un autor muy destacado como crítico académico como poeta cierto poeta peruano clave dentro de los movimientos de neovanguardia Martín Cinsano desde Ciudad de México cierto editor de la revista Puff también novelista autor muy destacado Oscar Barrientos desde Punta Arenas y pues él también un gran novelista académico y quien les habla como ven es una mesa que va a estar conectada a distintos puntos para un poco también hablar de la relación de Lin con Europa Lin de origen alemán cierto por parte de sus padres también y un poco pues ver su afrancesamiento la figura de Pompier el flaneo distintos temas que pues Lin abordó en su obra escrita en Europa escrita en Chile escrita en Estados Unidos así que están invitados a esa mesa que va a ser a continuación en cosa de una hora más y pues muchas gracias en verdad por su tiempo el video va a quedar compartido en las redes de las editoriales que hemos participado va a estar circulando luego lo vamos a subir a YouTube para quien quiera consultarlo por las diferencias horarias y por la agenda que cada uno de nosotros tiene en esta pandemia muchas gracias nuevamente a Frankfurt por el espacio por la difusión por digamos como dar también el espacio para nuestro catálogo y pues ahí están también el canal de YouTube de Facebook el correo la página web quieren anotarlo o si pues luego quieren entrar en contacto directo con nosotros gracias a Gonzalo desde Santiago también por conectarse como decías también que el sector siga sucediendo y que ojalá pues más ferias y más espacios se abran de esta manera para poder continuar accediendo y llevar a nuestros sectores que es una gran parte de lo que nos interesa muchas gracias y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!